Estas son las breves deportivas de Imdecuf. El 22 Ayuntamiento de Mexicali, a través de Imdecuf, en coordinación con el Club Pumas Campestre de Béisbol, impulsaron la treceava edición de la Copa Pumas del Campestre, en la que participaron 756 peloteros de seis categorías, agrupados en 63 equipos de Baja California, Sonora y Sur de California, quienes se disputaron la corona en 112 juegos. El colorido torneo inició con el desfile de los equipos participantes, quienes fueron recibidos por padres de familia, amigos y aficionados al Rey de los Deportes, para dar paso a los honores a la bandera con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Julio César León Ortega, director de Imdecuf, acompañado por Rey Osegueda, presidente de la Liga del IMSS, Óscar Hurtado, presidente de la Liga Félix Arte y Antonio Quiñones, representante del Club Pumas Campestre, realizaron el lanzamiento de la primera bola para dar inicio al torneo. Imdecuf reitera el compromiso con los béisbolistas de la región y desea el mejor de los éxitos a los participantes. Si desea saber más sobre los próximos eventos deportivos y competencias en la ciudad y el Valle, síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube. Estas fueron las pruebas deportivas de Imdecuf.